Miren amigos, ando haciendo aquí un recorrido por la plaza Tancancícuaro, viene Chauctaco aquí con la Lupe y con la Rosy y vamos a dar una caminadita aquí para que se nos baje el menudito y miren cada quien con su tema Tancancícuaro, hay buena comida al menudo, la birria, las carritas de Pepe, la otra birria allá también en fin, hay bastante comidita y todo está bueno, está garantizado en la noche pues allá los tacos lentos de cabeza de bistec y de rollo al pastor y más acá en la noche del gallo con las hamburguesas, papitas por ahí a la francesa, detallitos más, detallitos menos y la gente aquí, aquí miren aquí hay mucha gente, por aquí miren si los han buscado o no los encontraba Ya les digo, Alfonso, de pura casualidad Pues aquí, caminando Guárdenme guamúcheles y pitallas Ándele pues A ver si viniera A ver si viniera Iba a venir ahora en mayo para las pitallas Sí Ojalá que pueda venir Sí, además que llegue el agua para aquí a pitas, porque todavía no hay Ahí en su casa, le digo, que la dejen, que la dejen, que venga, le hace falta allá ¿Han que has visto? Sí, que venga ¿Han que has visto? ¿Pitallas? No hay, todavía Todavía Necesitas que llegue la lluvia para que A ver si hubiera pues algo Eva ya llegó Sí, Eva aquí anda Ya llegó Sí, por ahí anda en el rancho ahorita Qué bueno Sí Dale pues, que estén bien, Tere Que la van a operar Alfonso Ándale pues, se bien Adiós Y miren los familiares Por aquí está mi prima Teresa Un fuerte abrazo para todos ellos Mis primos allá En Califas Para Llobardo Para Rafa En fin Para Leticia Y ahí es Teresa Y así miren Salimos, encontramos gente Y Qué más les puedo decir amigos Hay que caminar, hay que caminar Vienes a caminar un ratito Y Que se nos baje el taco Tomar un poquito el sol Para la vitamina D En fin Ya les digo amigos Estamos aquí en Tancas Déjenme checar el carro No va a ser que Me hayan quitado la placa Ya ven que estos fulanos Aquí en un descuido Se dejan abrir la boca Así está La de adelante La de La de atrás También Miren Esta no es Esta no es calcabonía pirata Esta Miren es del Dives Amor ahí está Hay personas que Ponen Calcabonías Este Pirachafas Bueno Pero en fin Cada quien Eso ya no es cosa mía Pero Si a veces Que uno anda buscando Un lugar Para acomodarse Porque ya ven que yo Tengo problemas De En la En la espalda Y entonces Ando buscando un lugar Y no hay Porque se han ocupado Por gente Pues que a veces De manera incorrecta Verdad Se gusta de estos espacios Que están Asignados A las personas Que tienen más problemas De motricidad Por alguna X razón Así que ya lo saben Amigos Estamos en el Cotillado No Cotillado En el Entonces Muchachos Miren Jóvenes Muy jóvenes Y Los chavos a perder Nomás A ver A ver A ver Donde se les hace Ya les digo Amigos Que bárbaros ¿No? Donde ya está Está grande Y independientemente De eso Pues ya está La gente Y mal Amigos Cuiden a sus hijos Cuiden a sus hijos Que no ven con cosas Es una buena Es una buena chinga Si no entienden ¿Verdad? No, no, no Al rato Que ya se han pasado Las chavos a perder Ya Ya que se le va a hacer ¿Verdad? Entonces este Toda esa bola Huevones Gente Que tiene adicciones ¿Verdad? Se eviten eso No se trata De curarlos Se trata De prevenir O sea que la gente No llegue a A enfermarse No hay necesario De tantas cosas ¿Verdad? Así es Amigos Bueno Desde Tangansí Por amigos Un fuerte abrazo Un cordial saludo A todos Seguimos